¡Suscríbete! Y me caí, no me acuerdo por donde me caí Pero caí en la lava y casi muero Ah sí, por aquí me caí Y caí en la lava Pero fui rápido con el agua Entonces me apague Entonces estuve explorando un poquito Dije, voy a ver que nos da de nuevo la mina Y encontré pues Esto de aquí de lava Por aquí, ¿dónde está? Ya perdí el diamante Y encontré pues todo esto Dije, ah, voy a minar un poquito Minerales y pam pam Y encontré pues diamante Así es que el objetivo ya está Así es que vamos a minarlo No lo quise minar porque dije, a lo mejor lo sacó de creativo Y no lo minó Y dije, no, 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 mejor Lo dejo ahí Y ya después lo mino cuando esté grabando Y por aquí hay más No lo había visto Mina bastante productiva, ¿eh? Bueno, cueva porque no se le puede llamar mina Como tal Nos falta encontrar una mina, 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 mina Una mina, mina, mina Y bueno, nueve diamantes Nueve diamantes, ¿eh? Nueve diamantes Se dice mucho pero Pero no No es mucho Más bien se dice poco pero no Si es de gran ayuda Si son bastantitos diamantes Ay, amigo Esqueleto A mí no me hagas eso Ah, por cierto No me traje La espada La espada El pico de diamante para Picar Obsidiana Que sí la necesita Vamos ¿Qué pasa por aquí? Ahí está Todo va bien, todo va bien Piquemos más hierro Que nos viene súper, súper bien La nada Veo muy, muy clarita A mí se me hace que esto está muy Ah, sí, está en brillante Bueno, lo debí haber dejado Pero bueno Voy a tomar Otra poción de visión Nocturna Ahora sí vamos a explorar Por aquí había algo de zafiro Uno Nos viene muy bien Algo de Carboncito Que también nos viene muy bien Que nos hace mucha, mucha falta Así es que vamos por aquí Yo creo que haré unas escaleras Hacia abajo Porque A ver si encontramos una mina Por ahí unos rieles O A nivel 15 Para Poder encontrar Las semillas De sandía O que un aldeano Amistosamente nos venda Sandía ¿No? Aquí no hay nada Dos flechitas Que de hecho ya no las ocupamos Pero No está de más llevar Por aquí lo que quería yo Ver Que había Por aquí A ver si hay más diamante Rexón tengo demasiado Pero dicen que no está de más No, no Sí ya tengo mucho La piedra de volcán O volcán y rock Que no sé para qué Lo voy a ocupar Sé para qué sirve Pero no En qué lo voy a ocupar Pero me la llevo ¿No? Y aquí hay bastante obsidiana Hay bastante obsidiana Y no No la estamos llevando Y ahora ¿Qué quieren los perros? A ver Vamos a continuar Por aquí No sé A ver, a ver, a ver Uy Ah no Es que muchas veces Esto es parte de una mina A ver ¿Qué lugar será bueno Para minar hacia abajo O picar hacia abajo Y posiblemente encontrar Una mina La mina No, no sé A ver Por aquí Ojo ¿Qué fue eso? Me parece que es un hombre lobo Nos está acechando el hombre lobo Sí, sí Es un hombre lobo Vamos a preparar la espada Me parece que está acá arriba Oigan Escuchen cómo hace Ah, ya lo encontré Ah, qué genial Déjame en paz Ahí está Muere Artículos de hierro Una daña Por aquí Hay más Rubín Y ya no hay más A ver Uy Ah, por aquí fue donde me caí Creo En fin Vámonos por acá A ver Voy a subir Hacia Acá Que la verdad me perdí De donde estaba la entrada ¿Eh? Ya no sé ni por dónde ando Por aquí hay más Zafiro Lo necesitamos Para otra armadurita Por ahí Espadas Oh Espadas O cosas Oh, yo pensé que era una Parece que vi Este Este ¿Cómo se llama? Eh Madera Dije Pero ¿Cómo es posible que haya madera ahí? Pero no No era madera Era algo de piedra Por aquí Por aquí creo que ya vine Uy Uy Voy a ir a minar estas cosas Porque si no luego se quedan Y ya no las volvemos a encontrar Si es que me la llevo de una vez Me salió otro Esto es lápiz lazuli Si, me la llevo porque ya no tenemos espacio 10 de diamante 10 de zafiro 15 de rubí Vean Un stack De mineral de hierro 43 lingotes de hierro 9 lingotes de oro Bueno, 44 Mineral de oro 1 Esto, esto, esto Lápiz lazuli Y nada más Creo Ahora voy a poner esta por aquí Esta es de puras pociones ¿No? Si Y la espada A ver Ahora si vamos A picar más Hierro Si vamos a cumplir hasta un stack De 64 Eh Sin haber Eh ¿Cómo se llaman? Cocinado O si Si No Ay Me equivoqué No si no Sin haber cocinado el hierro O haberlo fundido Mejor dicho Por aquí no hay más Carbono Por el momento llevo No bastante Pero si lo suficiente ¿No? Como nos vendremos Se me va a llenar El inventario Y No voy a tener espacio Para más cosas Así es que Me voy por aquí Por aquí Por aquí La espada está a punto De romperse Ahora nos vamos a ir por acá Ven amigo Ven 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 Le falta un golpe Toma Ah si me dio Si me dio Uy 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 Que me lo estoy jugando mucho eh A ver vamos No Necesitamos ir hacia abajo ¿No? Entre más abajo Mejor Porque Ahí Más Más Probabilidades De que encontremos Una mina Subterránea Y es que la verdad No sé en qué capa Este O más o menos En qué capa Pueda estar una mina Si lo saben Y no la encontramos Pues díganmelo Acá abajo en los comentarios ¿No? Oye en tal capa O O Si Es más probable Que encuentres una mina O de cierto Punto No sé Como ustedes ya sepan Oh miren Voy a ir hacia acá abajo Porque aquí Hay hierro Yo no entiendo Por qué esas canciones Están así de De suspenso ¿No? Mineral de oro Uy 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 No se tapó Completamente Ahí está Ahí estamos Digo No me pasaba nada Pero Mejor no No le No le movamos No Ahí sí dejemos Un look Y de Un bloque de De la suerte De Oro Más mineral de hierro Que llevamos Bastantito Y ahora por aquí No me atrevo a picar Porque No voy a hacer que Vayamos a morir A ver Por aquí Otro zafiro Uy Ya no me acabe Esa en la negra Llevamos dos Frozen Mead Este 16 rubí Ya contamos más 11 zafiros Taraná 24 minerales De De oro Digo de hierro Piedra Este Un skull Que la verdad No tengo Mucho Para que sirva Más que para Lo que puede ser Una luz No como una calabaza Brillante Pero en este caso Sería Un Un cráneo ¿No? Se ve también Bien Digo no es que se vea mal Ni nada Pero sí Oh por dios Ocho minutos Se nos ha acabado La visión nocturna Ya no traigo más Tendremos que Seguir así A ver Ah no si traigo Otra Pero Por lo menos Lo voy a dejar Voy a hacer Una pequeña Excavación Para encontrar O tratar de encontrar La mina ¿No? Mientras aquí me llevo el oro Porque el oro Si nos viene muy 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 bien Así está mejor Ahora por aquí Ponemos Esto Y tan 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 Ahí está Lo tapamos Y vamos a ver Si no nos Encontramos Con algo feo Horrible A lo mejor Nos sale un ogro ¿No? Un Shrek Un Shrek Minemos 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 Hasta donde nos aguante El pico ¿Eh? Que la espada También nos ha aguantado No sé que se vaya a romper Primero el pico O qué Y no es que no traigamos Materiales para hacer Un pico No Pero traigo un pico ¿No? Ah se traigo un pico De hierro Lo cual está Muy bien Estamos llegando Oh dice que hay una actualización De esta cosa A la Bedrock Y no encontramos nada O sea que estamos En una capa Bastante De las últimas ¿No? Carboncito Si porque ya salió Esto de Que es como Partículas ¿No? Y por aquí Podremos encontrar Bastante Diamante También Y aquí donde abundan Minerales ¿Eh? Si es que aquí Podemos ser Nuestros ductos Y tal vez Encontrar Pues la ¿Cómo se llama? La mina La mina La mina Que hace Falta Pero por aquí Ya no vemos Bueno es una antorchita Por ahí Escucho lava Escucho lava Escucho lava Espero que no Vayamos a llegar A la lava Y morir Quemados Oh ya llegamos Pero no No estaba Más abajo Más arriba Digo O sea que no nos podría Caer encima Por aquí Tapamos Esto Más o menos Y continuamos Pero ahora En esta parte Una antorchita Por aquí Pala Pala Minamos Minamos Hasta allá A ver Por aquí Está bien No encontramos ¿Eh? Yo creo que es Un poquito Más arriba Si es que Vamos a empezar A subir Ahora Ya llegamos Por Donde estamos Cerca de la aldea Y ya van a llegar Al agua Bueno más que nada Estamos en el agua Así que Si minamos Hacia arriba Encontraremos el agua Y nos podremos ahogar A ver Que ahorita Podríamos irnos a casa A regresar Y prepararnos Para O empezar a juntar Ya las perlas De Ender Me gustaría ir Ya a la dimensión De los dragones Dejo esto Por aquí Pero quiero Encontrar una mina Una mina Y si no Encontramos Si se me acaba El pico Tendremos que Regresar A ver si Encontramos Otra cuevita Por aquí Cuevita Cuevita Estamos haciendo Unas escaleras Artificiales A ver Por aquí No No Más hierro Bueno Mientras nos siga Sacando hierro Saliendo hierro Estamos Muy bien Se me acabó El pico De Esmeralda Vamos a sacar El pico De hierro Que pica Un poco menos Rápido Pero Digo igual Es eficiente Y más que nada Encontrarla Ay Encontrarla La mina Me gustaría Para quitar Todos los rieles Que podamos Los Los minecart Y Pues Nada más No No encontramos Nada Nada Interesante Aún Se me acabó Primero La Uy Uy Lol Que si muero Aplastado Por Grava A ver Seguiría En este Rumbo Ya estamos Regresando Y no Encontramos Nada Pero Ha llegado Hasta aquí Este Episodio Bastante Productivo Así es que Voy a dejar Aquí Y nos Despedimos Así como Siempre Recordándoles Que Si no lo han Hecho Pues Suscríbanse Al canal Para que Estén Enterados De cuando Hay un Nuevo Video De esta serie O algún Minijuego Y pues Igualmente Síganme En redes Sociales Que aquí Van a estar Apareciendo El Facebook El Twitter O mi Skype Por si me quieren Agregar ahí Solo díganme Que vieron Este video O de cuando Me conocen Y yo Pues los Aceptaré Dependiendo Pues De donde Me conozcan Así es que Sin más Por un momento Yo me despido Ya saben Que yo soy Alex Y nos vemos Hasta la próxima En un próximo Video Bye